¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy he tomado mi decisión de alejarme de ti Con muchas lágrimas De tanto dolor en el corazón Fácil no será para mí Olvidarme de ti Porque yo te amé Con todo el corazón Por tu mal cariño Algún día lamentarás De tu mal proceder Arrepentida tú llorarás Recordando a mis cariño ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.